La Toyota Hilux es una de las pick-ups más deseadas en nuestro país, un modelo que recientemente se puso al día en varios aspectos, mejorando su estética, equipamiento y seguridad. Este modelo, que nació en 1968, diseñado para el trabajo duro, actualmente cursa su octava generación, una carrocería que está vigente desde el año 2015, reafirmando su estilo aventurero y robusto. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy con ustedes la nueva Toyota Hilux en su versión 2.8 litros turbodiesel SRX, una de las versiones más queridas por ustedes. Vista de frente, la actualización de la Hilux adopta una mirada más imponente gracias a una parrilla hexagonal más grande, que en el caso de esta versión es cromada, que la hace ver más robusta y lujosa a la vez, junto con el emblema grande de Toyota en el centro. Los faros ahora son más estilizados, tipo proyector en LED, exclusivos de esta versión, y las luces diurnas también son en LED. El bumper es mucho más voluminoso, donde se encuentran las exploradoras, que también son en LED, con este nuevo diseño. Lateralmente, la línea sigue siendo la misma, con una postura que transmite fuerza, y esta versión SRX se distingue de las demás versiones por equipar unos rines de lujo bitono de 18 pulgadas, con unas llantas en medida 265-60-18. Además de unas manijas y espejos cromados, que son abatibles, junto con un estribo negro muy deportivo, que también es muy funcional. Atrás, en el caso de esta versión, los stops son en LED, con un nuevo diseño interior en forma de doble C, y el bumper cromado tiene un escalón que facilita el acceso al platón, al cual accedemos mediante esta sólida compuerta. Tal vez me hizo falta que tuviera un dispositivo para alivianar el peso de la compuerta, y al interior también me extrañó que no tuviera el protector del platón. Trae cuatro ganchos de sujeción y esta versión tiene una capacidad de carga de hasta 845 kilos. Al ser este un failift, la nueva Toyota Hilux no cambia de plataforma y mantiene su robusto chasis de escalera. Haciendo un repaso a sus dimensiones, esta exitosa camioneta doble cabina con platón mide 5,32 metros de largo, 1,85 metros de ancho, 1,81 metros de alto, y su distancia entre ejes es de 3,08 metros. Y un dato importante en este tipo de camionetas es su altura con respecto al piso, el cual es de 28.6 centímetros en esta versión. Además, la capacidad de remolque es de 750 kilos sin freno y dos toneladas con freno. En cuanto a la cabina, se mantienen los plásticos resistentes pero suaves al tacto y el diseño funcional para este tipo de vehículos que están enfocados principalmente al trabajo, que combinan con algunos acabados blandos, sobre todo en las puertas, y en la parte central donde apoyamos las manos. Y esta actualización se destaca por el nuevo computador de abordo con pantalla TFT de 4.2 pulgadas, donde vemos las funciones de viaje junto a los medidores análogos o de agujas muy característicos de Toyota. El volante es forrado en cuero y se nota la buena calidad de fabricación. Por supuesto, se puede regular tanto en profundidad como en altura. Y trae algunos botones para manejar el computador de abordo o el centro de entretenimiento. Y en este lugar se encuentra el control de crucero. Pasando a la consola central, equipa una pantalla táctil de 8 pulgadas original de fábrica que incluye conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. Trae un buen sistema de sonido con cuatro parlantes y dos tweeters, y además incluye cámara de reversa. Más abajo están los mandos para el climatizador automático. Aquí está el botón de encendido Start-Stop. Y en este lugar se encuentra la perilla para el accionamiento del 4x4, porque recuerden que este es un vehículo 100% 4x4 con bajo. En este lugar se encuentran dos tomas de 12 voltios, un puerto USB, un auxiliar y el accionamiento para el bloqueo diferencial trasero. Un espacio donde poner el celular, dos portabotellas, la palanca pues muy típica de Toyota, los dos botones para los modos de manejo Eco y Power. Una guantera pues buena con apoyabrazos, el freno de parqueo manual y algo curioso es que trae dos guanteras en el frente. En cuanto a la cojinería, en esta versión son en cuero y la marca asegura que el diseño y la postura están enfocados para reducir el cansancio en viajes largos. Y solo la del conductor se puede ajustar eléctricamente. Esta versión SRX, tanto con motor a gasolina como diesel, son las más equipadas de la Hilux que se venden en nuestro país. Por eso, además de lo que les he mencionado, equipa sensor de luces con función sígueme a casa, acceso sin llave, vidrios y espejos eléctricos, espejo central electrocrómico y sensores de parqueo entre lo más destacado. Por su precio ya podría contar con el control de crucero adaptativo, aire acondicionado automático bisona y quizá una mejor central multimedia. Pasando a las sillas traseras, la verdad es que todas las pick-ups son muy sencillas, pero en Toyota encontramos algo muy interesante, es que yo puedo subir el asiento en proporción 60-40 y debajo puedo guardar algunas cosas, algunas herramientas. Ya al subirme, pues cuenta con una muy buena manija para uno sujetarse. Y al interior, pues vamos a encontrar un apoyabrazos con dos portabotellas. Tal vez me hizo falta que tuviera de pronto rejillas de aire adicionado o un puerto USB, trae estos ganchitos y como pueden ver, pues el espacio es amplio y cómodo para dos o tres personas. Un punto importante en la nueva Hilux es la seguridad, por eso toda la gama viene con 7 airbags, frenos ABS con EBD, control de estabilidad y tracción, anclajes ISOFIX y asistencia de arranque en pendientes. Si bien no trae ayudas avanzadas como frenado de emergencia o monitor de punto ciego, alcanzó una calificación de 5 estrellas en las pruebas de choque de la TINENCA. Pero quizá lo mejor de la renovada Hilux está debajo del capó y más en esta versión SRX que cuenta con un motor turbodiesel de 2.8 litros de 4 cilindros y 16 válvulas con sistema intercooler y Common Rail, donde la marca asegura que hizo algunos cambios en la electrónica del motor. Ahora está al mismo nivel de la competencia, pues ofrece 201 caballos de potencia desde las 3.000 revoluciones por minuto y lo más importante son los 500 Nm de torque desde las 1.600 revoluciones por minuto. Este motor está acoplado a una caja automática de 6 cambios y su sistema de tracción es 4x4 part-time, con bajo y bloqueo diferencial trasero que ya les voy a mostrar cómo funciona. Ahora voy a probar el desempeño de la nueva Hilux y por eso vine hasta una pista 4x4. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que cuando uno usa el carro en calles o ciudades o normalmente, pues va a estar en H2, ahí vamos a tener una tracción solo en las ruedas traseras, dos llantas. Y un dato es que todas las versiones que actualmente se venden en Colombia son 4x4, sin importar el tipo de motor o de mecánica. Ahora ya si vamos a terrenos un poco más complicados, pues entonces vamos a accionar el 4x4, que es hundiendo aquí la perilla, y eso lo podemos hacer hasta en velocidades de hasta 100 km por hora. Ahí ya tenemos tracción en las cuatro ruedas. Entonces vamos a usarlo en terrenos difíciles, carreteras destapadas, en fin. Pero si lo que queremos es entrar ya a una zona un poco más complicada, accionamos el 4L o L4 o bajo. Lo primero que debemos hacer es poner el auto en neutro, parar completamente, y hundo la perilla, se van a prender el 4L o en el bombillito, titila hasta que está completamente iluminado, es porque ya está activado. Ahí la fuerza se multiplica por 4. Y ya podemos, incluso ahí se alcanzó a ver que entró la tracción a funcionar, y aquí vamos a tener una, digamos, una fuerza multiplicada por 4 mucho más potente, y podemos hacer otro tipo de maniobras 4x4 más difíciles. Importante es que este tipo de maniobras, pues, no son muy frecuentes, y para eso, pues, se usa el 4x4 bombajo. De hecho, el carro, pues, se amarra, va muy lentamente, muy, muy lento. Pero, pues, me da la posibilidad de salir de situaciones complejas en cualquier terreno. Vamos a ver cómo ve acá en esta parte que es bien complicada. Ahí paro. Bueno, ahora les voy a explicar cómo funciona el bloqueo de diferencial trasero. Paramos completamente, el carro debe estar, digamos, de frente, en línea recta. Activamos el botón, ahí va a titilar la perilla, y cuando esté roja, simplemente arrancamos. Eso lo que va a hacer es que las dos ruedas traseras van a girar al mismo tiempo. Entonces nos van a ayudar a salir de una situación un poco más compleja. Va saliendo muy despacio, miren que suavecito sale. Recuerden que el toque de este carro va desde muy bajas revoluciones. Así que, muy despacio, él va saliendo del atasco que tenemos. Y así salimos de la situación compleja con el bloqueo de diferencial trasero. Ya una vez terminamos esa operación, y si queremos volver a 4x4, pero 4H, debemos hacer la misma operación. Bueno, pongo la caja en neutro, estoy completamente parado, con la perilla 4H, el titila, se desactiva, pongo marcha, y ya solo estoy en 4x4, pero sin el bajo. Además, la Toyota Hilux cuenta con dos botones adicionales. Uno es este, es el modo Eco, para ahorrar consumo de combustible, sobre todo en carretera. Y el modo Power, que nos va a dar más potencia en algunas situaciones. Y para los que tal vez prefieran manejar este carro con caja manual, simplemente deslizamos hacia la derecha, y ya podemos hacer los cambios, ya sea hacia arriba o hacia abajo, y mantener el cambio. Entonces, por ejemplo, ahí lo quiero tener en primera. Y sigo avanzando, simplemente pues me voy a automático. Y la verdad es que seguramente muchos de ustedes van a preferir la caja mecánica, pero no hay como la comodidad de la caja automática. Y solo por eso, pues actualmente muchos de los compradores y seguidores, pues prefieren comprar este tipo de vehículos con caja automática. Adicional al perfecto funcionamiento de la tracción 4x4, que ustedes han podido apreciar, y que yo también he tenido la oportunidad de comprobar varias veces en esta camioneta, y que es ampliamente reconocida por muchos de ustedes, según la marca, se cambiaron los amortiguadores delanteros y se recalibró la dirección hidráulica. A fin de mejorar el aislamiento y hacerla más maniobrable. De todas formas, la suspensión sigue siendo dura, es un poquito brincona, pero esto pues es muy normal en este tipo de vehículos, ya que están diseñados principalmente para llevar el máximo de carga sin perder su desempeño. Ese tacto rudo es algo que le gusta a muchos de los seguidores y compradores de este tipo de camionetas. En su momento se criticó bastante el funcionamiento del control de estabilidad, pero Toyota corrigió todos esos problemas. Y por eso la renovada Hilux ofrece un extra de seguridad, pues esta ayuda electrónica resulta fundamental en curvas o destapados, sobre todo cuando se rueda sin carga, pues controlan la aceleración y el frenado en caso de cometer algún exceso. Al final, la nueva Hilux quizá no es tan cómoda o le falten algunos accesorios en su equipamiento, pero su rediseño ahora la hace más llamativa. Un modelo que sigue siendo muy resistente y eso también lo pude comprobar a fondo en un evento que tuvimos en la Guajira y en la Expedición Toyota en el Casanare. La verdad, impresionante. Por algo Toyota es Toyota. Definitivamente en el 4x4 ofrece un excelente desempeño, sigue siendo ese vehículo rústico y resistente para la trocha, el trabajo pesado o transitar por los terrenos más difíciles tal como lo esperan sus seguidores y compradores. Después de probarnos la pista a fondo, ahora vamos a comprobar la aceleración. Verifico que esté en 2H, modo Power y vamos a fondo. Aquí realmente lo que nos damos cuenta es que desde muy bajas revoluciones ofrece el torque y la verdad es que para este tipo de carros que es de trabajo, tiene una muy buena aceleración. En conclusión, la nueva Hilux fue mejorada con cambios que potenciaron todas sus virtudes en una camioneta que hace honor a su reputación. Y aunque esta generación ya tiene varios años en el mercado, sigue siendo un vehículo muy confiable y con un excelente valor de reventa que la sitúa históricamente como un referente en cuanto a pick-ups se trata. Si quieren saber el precio de esta y todas las versiones, los encontrarán en la descripción del video. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la nueva Toyota Hilux? ¿Y más en esta versión 2.8 litros turbodiesel SRX? Déjanos tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y como siempre, no olvides suscribirse a nuestro canal, darle like, compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!